A ver que le sale el cachón Mira ahí ya está la comida, mira ahí hay pito Esos no son pito vos No, no son esos No, 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 no Ahí mira, quiere decirle la historia Una gran AMLA No veo nada Me llevan al castillo Ahí está el castillo Bajo el sol abrazador Venimos al mirador De los planes de renderos Aquí quería venir Me quiebro el trasero Don pollo Poyito, pollito Ahí están los brazos Perdón Para uno Para dos y para tres El mirador está al otro lado Nos separaron de bastión Vamos a ver Nos vamos a pasar Los vongalos Este es mi placer Qué feo es el mono Un poco exótico Vamos a pasar Mira qué bonito A quién se le antoja uno de estos Miren niñas Que ha sido especial Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!